¿Cómo va el equipo para el club? ¿O lo que van a tener este fin de semana en relación al club? Bueno, con el plantel que estamos entrenando actualmente, que son solamente 19 jugadores en total, porque Aoki ya se puso a disposición nuestra, pero no está para participar de un partido oficial. Estamos bien. Sabemos la baja de Ortiz, tenemos la baja de Arce, la baja de Fernando Pacheco, que no solo al problema que tuvo en el partido de Unión Española, sino también tiene un cuadro de conjuntivitis, algo que acá en Lima está un poco el virus dando vuelta y nos puede pasar a cualquiera. Pero estamos bien. Tenemos algunos jóvenes que vamos a necesitar para la banca de suplentes. Y hoy llegaron de la sub-18 Pablo Gallardo y Lutiker, prácticamente no entró nada con nosotros. Y Pablo Gallardo va a estar convocado y Lutiker va a bajar a Arce. Eso es un poco el panorama de los jugadores que nos quedan, teniendo en cuenta que tenemos muchas bajas y tenemos muchos jugadores en selección. ¿Y en cuanto al ánimo, profe, cómo va? Muy bien. Ya tenemos que terminar. Ya hay un campeón y el capítulo ya se cerró. Y bueno, no pudo ser para nosotros. Peleamos hasta las últimas tres fechas y lamentablemente no pudo ser. Así que ese tema ya está cerrado para mí. Lo único que me queda es preparar ahora la Copa Bicentenario, que comienza en mediados, el fin de semana del 21, 22 y 23 de junio. Nosotros esperamos jugar el 23 de junio. Y después, bueno, la revancha de la sudamericana, que ya tenemos fecha del 23 y el 30 de julio. Profesor, justamente para ese tornado de la Copa Bicentenario, ¿va a contar con los mismos jugadores o va a apostar tal vez por jugadores que han tenido reservas que pueden ser jugadores? No, voy a tener un plantel de 24 o 25 jugadores, de los cuales ya los chicos que están, están. Ya están instalados con nosotros en el plantel profesional Pablo Gallardo, Lutiger. Y el resto, el resto que ya estuvo, Carvajal, bueno, por nombrarlo a todos, Inga, Oki. Y esta semana se agregó a André Cruz, que va a estar dentro de la nómina de los 18. André Cruz, un extremo izquierdo de categoría 2000, que había empezado la pretemporada con el profe Mendoza, pero había tenido una hepatitis, creo, y eso le imposibilitó seguir con la pretemporada. Y además, no pudo jugar en el torneo de reservas, una mayor cantidad de partidos, y hace muy poco que está participando de la sub-18 y de la reserva. Así que, es un chico que nosotros venimos observando, pero para el partido de mañana lo vamos a necesitar. Para el partido de día sábado lo vamos a necesitar. Profesor, y dadas las bajas que se manifiestan, digamos que se abren un poquito más las puertas para más minutos, para Tábara, para eso, en Chávez. Sí, sí, yo tengo pensado que Tábara repita, no tengo el equipo pensado, ni mucho menos, pero estoy imaginando a Tábara dentro del once ideal. Después el resto, ya saben que no lo tengo claridad, porque siempre pasa algo, o siempre tenemos algo. Hemos tenido cuatro meses muy buenos de trabajo, no llegamos a cuatro meses, el 11 de junio se cumplirían cuatro meses, y el 12 de junio vamos a estar descansando. Por suerte no hemos tenido lesiones musculares, eso habla muy bien del preparador físico Diego Ferrella y del ALO, que han hecho un gran trabajo. Con la ayuda del club, porque al tener los jugadores monitoreados y al tener los jugadores evaluados, nosotros podemos manejar nuestras cargas de trabajo. Y la verdad que en ese sentido, la tecnología colabora y ayuda mucho. Después hemos tenido jugadores por lesiones de diferente índole, de guince de tobillo principalmente, eso habrá que revisar si es por juego grupo, o si es por los campos que hay que mejorarlos día a día en el fútbol peruano. Hemos tenido el guince de rodillas, hemos tenido jugadores lesionados en diferentes lugares, Canchita vino lesionado, Manuel Herrera tomó un accidente en un partido con el universitario, entonces habla muy bien de que las lesiones que hemos tenido son producto de la fricción, producto de este deporte, y dejamos muy de parado a Diego Ferreira, que es nuestro primer jugador físico.